¿Cómo se ha promocionado el consumo seguro? Los alimentos de protección, al alcohol gel, la desinfección y todos los procesos de delivery que están cada vez más frecuentes en estos comercios para que en caso de necesidad el cliente no tenga que arrimarse a la carnicería. Es una adaptación a esta circunstancia pero al mismo tiempo es la jerarquización de lo que son los comercios de barrio donde hay una relación de confianza entre el comerciante y el cliente que es muy importante a la hora de la venta de los productos de nuestra cadena. Pero claramente que es un esfuerzo de la Unión Mendedora de Carne para promocionar lo que son las carnes uruguayas pero al mismo tiempo también dándole una posibilidad al consumidor de tener un acceso más económico. En este caso de la promoción del Entrecod son cortes de alto valor que se comercializan en el exterior. Es fundamental que el consumidor sepa que va a ir a las carneserías tradicionales y va a estar seguro y va a estar tranquilo de que va a llevar un producto de alta calidad y con todos los protocolos necesarios para que se pueda ir conforme y tranquilo de que va a poder consumir un producto seguro. El apoyo del INAC es invalorable, muy importante, da esos espaldarazos que necesita la carnesería tradicional para poder posicionarse mejor dentro del mercado. El INAC en estos últimos tiempos ha valorizado y ha dado un fuerte impulso al mercado interno que había sido en el pasado un poquito olvidado. Entonces creo que es fundamental tener un mercado interno fuerte, un mercado interno regulado, un mercado interno que esté fuertemente revalorizado.